Saludos a todos los participantes del Congreso Internacional Pedagogía 2023. A continuación presentamos el trabajo título Ideas Innovadoras del Proyecto Profet en Especialidades Seleccionadas para su Insección al Empleo. De los autores, Maite Ensign, Manuel Leal Quintana y el que les habla, Maite Ensign, Bienvenido González Ramírez. El Proyecto Profet tiene como objetivo principal potenciar el acceso de los jóvenes al empleo a partir de la aceptada vinculación del ATP con entidades laborales e instituciones, asegurando las competencias laborales demandadas por sectores prioritarios en municipios seleccionados, con un enfoque de género y favoreciendo a grupos vulnerables. Para dar respuesta al desarrollo local y garantizar un empleo decente de los graduados que fomenten una economía verde dirigida al desarrollo sostenible en el país. Las Ideas Innovadoras son resultado de la experiencia del Proyecto Profet con un financiamiento de 900.000 USD, de ellos el 70% para adquirir equipamiento y el 30% para la capacitación. Estas se dirigen al desarrollo de la habilidad profesional en condiciones de la producción y como parte del principio de aprender haciendo. Primera, Ideas Innovadoras, implementar la cadena de valor y curricular mediante la creación de la red de centros politécnicos para integración formativa y productiva. La segunda, implementar la estrategia de género e inclusión con la certificación de los centros politécnicos con un enfoque de igualdad de inclusión en la formación profesional. La tercera idea, ampliar el uso de las TIC y su aplicación interactiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la cuarta, crear y fortalecer el observatorio social y laboral para contribuir con el monitoreo de las políticas públicas y sociales. En la primera idea, se vinculan 15 politécnicos de 6 provincias. Se desarrollan las redes municipales de formación-producción con prestación de servicios y desarrollo de producción en función del desarrollo local. En la segunda idea, se vinculan 11 politécnicos de 11 provincias. Se aprueba la estrategia de género e inclusión del proyecto, como una experiencia positiva para su posible extensión a los politécnicos de la ATP, como parte del tercer perfeccionamiento. Se desarrolla el diseño de la metodología para la certificación de politécnicos en el cumplimiento de esta actividad. En la tercera idea, se vinculan 13 politécnicos de 3 provincias. Se trabaja en la red informática para montar a la plataforma de educación a distancia, el repositorio de recursos informáticos y la biblioteca virtual. Se incrementan las prestaciones tecnológicas y sistemas especializados. Y en la cuarta idea, se vinculan 6 municipios de 6 provincias. Se crea el primer observatorio social y laboral y comienza sus actividades de diagnóstico, monitoreo, difusión de información y de evaluación de los impactos. Se desarrollan los indicadores sobre políticas sociales, laborales, económicas y ambientales, relevantes para los territorios del país. Se crean las primeras 6 antenas en los municipios. Como conclusiones tenemos, la red de formación-producción propicia la integración de los procesos educativos, fortaleciendo la cadena de valor curricular, en particular, la relación politécnico-entidad productiva-gobierno local. La estrategia de género e inclusión logra una nueva dinámica y efectividad por parte de las instituciones educativas y los actores que también en la formación de las y los estudiantes, mediante la eliminación de brechas relacionadas con equidad, igualdad e inclusión en la formación profesional. El uso de las TIC como red interactiva en el proceso de formación contribuye al desarrollo de las competencias digitales de directivos, profesores y estudiantes, y elevar las capacidades en la resolución del problema en las especialidades técnicas que permiten optimizar el tiempo de aprendizaje. El observatorio social y laboral y su estructura de antenas en los municipios contribuyen a recopilar, procesar y evaluar la relación de indicadores fundamentales, entre ellos demanda, formación y empleo a escala municipal, provincial y nacional. Muchas gracias.